No sé qué tal que se me escucha, porque ayer, bueno ayer, el otro día se me escuchaba un poquito bajo, pero no toqué nada, o sea que debería escuchárseme bien. A ver, voy a revisar, ¿oí? ¿Oís bien? Vale, 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 que no sé, el otro día se escuchaba como muy bajito, no sé por qué, y lo mismo se buggeó o algo, andás a ver, cosas locas del OBS. No sé si hay alguien ahí, así que nada, aquí ya estamos, vamos a empezar a matar gente. Pero los Jedi no matan, la mierda no matan. Matan a todo el que le dispare primero, y como empezaron a disparar primero, pues van a morir todos. Estábamos en una misión, bueno, estábamos haciendo en general misiones ahora, en la parte de historia, porque habían capturado aparentemente a Roche, que es nuestro amigo. Amigo, que no sé, no sé en qué momento generaron la amistad, porque todo lo que mostraba, de manera que le caía un poco medio meh, pero bueno. Wow. Y nada, bueno, lo capturaron, nos centramos que lo capturaron, o que parecía que lo capturaron. Oh, oh. Hay una torreta. Ven aquí, cobarde. Y tenemos que hacer misiones mientras tanto. Pues esa no sé si la puedo destruir. Así que, así que ahí que vamos. Uy, me acuerdo de estos. Están pesadísimos. Lleva la puntería en el culo, obviamente. No es que sea el mejor juego de... No es que sea el mejor juego de disparos. La verdad. Eh... Yo he pasado... Una noche de... Llevo todo el día en cama. No sé si iré al stream. ¡Hostia! Eh... Qué raro. Estás ahí con fiebre o algo. Bueno, son súper duros los cabrones. ¿Qué haces en la marca? Espérate. Vamos a curarnos con la fuerza. Un poquito. Fuerte, hombre. Ahí está. Pues... Pues qué... Qué raro. Pues ayer estaba bien en principio, ¿no? Estabas normal. Sin fiebre Con dolor de cabeza Bueno, bueno Al menos Al menos no es fiebre Que sería peor Por lo menos Pero Mareos Uff Hostia Ojalá que Que se te pase pronto He botado Ahora mismo hasta escribir No cuesta Joder O sea que te pegó Te pegó duro la cosa Este No Vale Este Joder Que raro Que raro Que te haya agarrado eso Pues si estabas Ayer estabas normal Más o menos Al menos Parecía normal Como muy de pronto Sal de ahí Jaden Es mi turno Coloca un rayo En el hangar Para que no puedan Recibir ayuda Aenial Las defensas Son cremita Hacia el cuartel Eso debería debilitar Su resistencia Tienen la buena defensa Aérea Esta gente Creo que podía subir Sí, vale Me sonaba que podía subir Directamente Fácil Este paseo fácil Ahora explotaba la nave Yo No Te pasa por hablar A continuación Desactiva la red de comunicación Para que no puedan pedir ayuda Vale O tendré que bajar Creo que Sí, vale Sí, es fuerte Oh no ¿Qué haré? Muéras esto Ah Casi me caigo Detenido Dice ¿A quién va a detener Loco Demi Vamos a curarnos Porque creo que arriba Había un Seed O aprendiz de Seed Por así decirlo Y lo mismo Me jode vivo Y no No te tomaste nada Pran Para el dolor de cabeza Y tal O preferís No tomar nada todavía Y a ver qué onda Pues yo también Soy muy de No tomarme nada Por unos días A ver si Más o menos Bueno Por un día Al menos No tomo nada Normalmente Ya si Si veo que sigo Al siguiente día Pues Ahí sí que me tomo algo Como para Alivianar un poco La cosa Pues Si no Si no me Me jodo vivo Cuando me pasa Ese tipo De cosas Cuando me pasa Ese tipo Vale Vale ¿Para dónde tenía que ir yo? Vengo de... ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Vale Vengo de acá Y pues eso Vamos a... Ir... ¿A dónde era? ¿Era acá? Creo que no era acá Vamos a revisarlo Por si acaso ¿Qué? ¡Joder! ¿Aca no es? Chan, chan Vamos a seguir jugando Carmen Muy buena ¿Cómo estás? Voy a terminar Teniendo que poner Nuevas alertas Para más meses Muchas gracias Por favor Sub ¿Cómo estás? Muy bien Me alegro Me alegro Sacas Pum A ver Teníamos que poner Una bomba Un satélite Esto para que detone Pero no me acuerdo En qué lado era Me lo mostró Pero no me acuerdo Dónde era A ver Esto no se puede La rica sub De mientras A ver A ver ¿Dónde? Bueno Acá Ya me puedo frenar Un momento Así te doy Los cofras A ver Muchas gracias Gracias por el hosteo ¿Qué tal en core? Muchas gracias Por el host Ahí tenés Los dos cofresillos De regalo Garmen Por la sub Y que seguramente Te debería Dar alguno más Me da a mí Que te fuiste Resuscribiendo Pero sin decirme Nada Se fue para abajo Pero bueno Ahí puse Puse también Un objetivo De cofres Pero es Más que nada En caso de que Quieran Pues una cosa Que me quiero comprar Que es el stream deck Porque lo estoy Medio necesitando Últimamente Porque O sea Yo lo que uso Es el móvil Digamos Vamos a ir por acá Primero voy a ir A ver qué hay abajo Porque no me acuerdo Creo que en la parte De acá abajo Tenía que venir En algún momento Pero no me acuerdo Y como ves Puse el objetivo De cofres Más que nada Por si alguien Quiere ayudarme A comprarlo Más pronto Digamos Pues sale como Me sale Con descuento De empleado Como 130 euros O así Más o menos El stream deck El mediano Obviamente Si me compro El más chiquito No me va a alcanzar Para las cosas Que tengo Que tengo ganas De poner Entonces con el mediano Ya me sale 130 por lo menos Que está bastante bien Lo maté bastante fácil Esto Wtf Ojo Yo también quiero Ya a ver Si si Es que el stream deck Es la hostia Y uso uno Que es Stream deck Porque es El móvil mío Con una aplicación Pero últimamente Me está Fallando mucho Y casi que Es como que Lo uso al inicio Para cambiar de escena Y ya Porque después Se me Se me Se me Desincroniza Con el pc Y No puedo hacer Nada Es como Vaya mierda No sé por qué No sé por qué pasa Pero bueno Digo Bueno mira Lo iba a querer En algún momento Así que De todas formas Lo iba a terminar comprando Y Ya veo Como veo Que lo estoy necesitando más Pues mira Aprovechamos Y Pues nada Eso Que si El que quiera ayudar Y de paso Llevarse cartitas De streambloods Pues ahí que está Es un Si Lo que es el stream deck Es un Aparatito Que te sirve Para hacer Varias cosas Entre ellas Cambiar de escena Ejecutar sonidos Aplicaciones Etcétera Etcétera Sirve para hacer Muchas cositas Y Nada Es bastante Útil En el tema De De directos Y tal Me serviría Para más cosas Incluso Porque realmente Puedes hacer Que Que se abran Programas En plan Si quiero Por ejemplo Que se abra No sé El photoshop Pues aprieto Un botón Y hago que se abra El photoshop Con eso Sin tener que Ahora mismo No me acuerdo Donde carajo Tengo que ir Vale Allá Ahora sí Ahora ya sé Que Tengo que Ya está Ya está Ahora sí Y está Y está bueno Por eso Porque podés Ejecutar sonidos Y todo el tipo De cosas Y viene Viene súper bien La verdad Se puede tener Muchas cositas Originales Originales Muere Lo mandé a volar Como Mace Wind Uff Que me voy a la mía Una vez más Eeeh Yo quisiera Un hacer un deck Eeeh Poner un contador Al fin y al cabo Son macros Podés hacer Una propia Pero pereza Si también También es verdad Si si El tema de Los contadores Y eso viene muy bien También Cuando haces Creo por ejemplo En las cartas Que normalmente Se pone algo De en plan Ah Me quedo callado Por Un minuto O dos minutos O lo que sea O cosa del estilo O puedes apretar un botón Que se ponga un contador Y cuando termine el contador Que haga un sonido Para enterarte Y eso por ejemplo Ayuda bastante Es como Algo que Realmente te ayuda A ser más rápido O más Más Ágil En ciertas cosas Más Tener más al alcance Cosas A ver Me mostró Donde tenía que ir Y Sé que era Como por un lugar De por atrás Me mostró Pero no me acuerdo Que lado Estoy como Súper desorientado Leyendo Leyendo el chat Y hablando a la vez También tengo ganas De poder poner No sé Tengo ganas De hacer cositas Pero no se me ocurre Que hacer De momento Y estoy como ahí Que Que puedo hacer Que puedo Que puedo darles Pues claro Por un lado Están Están los que se suscriben Están los que compran Coches Y están los que siempre Están en el chat Y tal Aunque no se puedan Suscribir Que está Que está muy bien Que estén Y apoyan También Estando ya De por sí Apoyan Y hablando Por el chat Y todo Entonces quiero hacer Como algo Para Para todos Pero no se me ocurre Que hacer Me limita El tema Un poquito El tema Del dinero Que tengo Obviamente Y cosas Del estilo Que no tengo Ni idea De cómo es El tema De hacer Envíos O cosas Del estilo Que los envíos A otros lugares Si fuesen El ATAM No sé No me quiero arriesgar Demasiado Con el tema De mandar Algo Al ATAM Porque No sé Cuánto Podría Tardar Y cosas Del estilo Y lo mismo No llega O cosas así Es como Quiero algo Que sea seguro Que llegue Que más o menos Le interese O le sirve Muere Y el único Que va a morir Es tú Maldito Duma Viste Yo le di Toma 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 Son débiles Ante mi Les falta Odio Les falta Odio Me estoy perdido Donde era Me marcan los lugares Y me olvido Donde era A ver Lo dice Lo dice Por acá Bueno De hecho Voy a aprovechar Y voy a guardar Ya que estoy Por si acaso Porque lo mismo Me termino muriendo ¿Dónde era? Mira abajo ¿No? O sea Me habían mostrado Una parte del costado O algo Igual sí Que me habían mostrado ¿Algo por ahí abajo? Es que hay una puerta Que no pude entrar Como tal Era una de esas Creo Pero no era Un lugar Exterior A ver Vamos por partes Me da a mí Usar la velocidad Porque me da a mí Que me voy a caer Pero bueno Fuck it Por acá me había fijado Ya Y no era ¿Verdad? Vale Vamos por allá No creo que me había fijado También Y no era O sí Tampoco Coloca un rayo De serción De objetivo En el generador De energía Vale En el generador De energía Vale 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 En el generador De energía Pero el generador De energía ¿No es esto? O eso O será este del medio No sé Lo mismo es este del medio Estoy loco Si no es acá atrás Tiene que ser ahí En el medio Y tendré que bajar Subir Bajar O subir Una de dos A ver ¿Hay alguna marquita o algo? Tu padre A ver Si hay un seed ahí abajo Asumo que será por acá Porque si hay nuevos enemigos Por algo es Así que vamos a Primero subir Por si acaso Sea arriba Y ya después A ver Esta misión Me acuerdo Pero no tanto Con cero mismo No hay nada ¿Verdad? A ver si lo veo Desde acá o algo Si es afuera Es que lo tengo que ver Magomen Si no es afuera Nada No veo nada También estoy cegato O sea que Puede ser que Me lo esté pasando por alto No me extrañaría Mierda Uff Uff Vale Pues vamos Para abajo Entonces Me sorprende Se me hace muy raro Estar matándolos Así Si me tiro ahí Me muero O sea que No me tengo que tirar ahí Ni caerme Así que será por acá Tiene que ser por acá Entonces Si no es por arriba Es por abajo ¿No? ¿En serio? Ah si Vale Ya estamos Me duele la vida Aguanta Fran Aguanta Ahora tengo que ir al centro de control Perfectísimo Uy Para otro lado Perfecto ¿Omel? No No N No 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 Ah, vale. Yo como subo, jeje. El coso este está arriba. Vale, bien. Y al centro de control que era ahí. Vale, vamos por acá. Esta misión la verdad que es un poco aburridita. Ahora va a pasar otra cosa que voy a tener que hacer. Todavía no terminamos la misión. Pero como acá ya maté a todos, prácticamente. Como se muere el tipo por tal. Lo maté haciendo la misión. Buenísima. 10 de 10. Me encanta. Me imaginé que podría pasar, pero... Por otro lado digo... Nah, no. No va a ser tan así. Pero sí. Sí, sí. Así fue. Se ha muerto porque le tiene la... Porque el otro le tiró la bomba desde fuera. Vale, tengo que ir para acá para... Vamos primero a acá. por encima. Asomni... Vi ales... Gracias. Los trains knock mucho. Y yo creo que está todo por eso. No, yo creo que tenemos que eliminar- Un Batter II. ¿Qué? Otro menos, me quedan dos creo. Creo que quedan dos, esa de ahí y otra por allá, me parece. Si, otra por allá creo que es. Lo estás haciendo muy bien, Jaden. Y no me acuerdo si pasaba algo más después de esto, creo que no. Muérese. Buena. A ver, la inteligencia artificial está dejando un poquito que desear en este nivel de... En este nivel de dificultad está dejando un poco que desear. Siendo que es el anteúltimo nivel de dificultad. Pero en el más fuerte, es como super bestia la diferencia que hay de... Como muchísimo más difícil. En las bolas se... ¡Aaah! ¡Que me caigo! Joder, casi me caigo macho. Ay dios mío. Tontísimo. Y ahora ya me tengo que ir para acá, ¿no? Seguramente aparecerá otro shield o algo. O no. Ah, pues no. Ya sé que aparecería otro. Me voy a la lado. Me voy a la lado. Excelente, Jaden. Luke ha acertado contigo. La República está enviando tropas y naves para defender la plataforma. Gracias a ti, el resto imperial va a dejar de ayudar a los discípulos de Ragnos por un tiempo. Perfectísimo. Jaden, me he enterado de que algunos de los discípulos de Ragnos estaban en Dagobah. Han extraído la energía de la fuerza del lado oscuro de la cueva que hay allí. Oh, shit. Vale, perfecto. Vamos a hacer estas últimas dos. De Coruscant y otra. No me acuerdo si había más misiones de este estilo después de esto. O sea, falta poco para terminar dentro de todo. Pero no me acuerdo. O sea, falta todavía un poco, ¿no? Pero no me acuerdo si había más misiones de este estilo. Una fuente anónima nos ha informado de que últimamente hay un gran número de androides asesinos en el mercado negro. Esos androides llevan muchos años prohibidos y ninguna compañía pública los produce. Se sospecha que es Lanik Racto, un matón de poca monta de Coruscant. Quien está fabricando los nuevos androides, captura a Racto para que podamos averiguar dónde se encuentra su fábrica. Oye, Jaden. No creo que tengas ningún problema con esto. Los matones de poca monta como Racto se mueren de miedo con solo ver el sable láser. ¿Creías que podías irrumpir aquí y detenerme tan fácilmente, Jetty? ¿Sería una pena que me implosione? Se suicidaba. Esto es fácil. Bueno, ya está la misión. Jajaja. 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 A ver, aah. Uf. ¿Cómo era que se llegaba acá? No me acuerdo. Ah, ¿era saltando por los tejados o algo del estilo? Sé que no puedo llegar. Creo que no puedo llegar. ¿Ya tengo la velocidad? Bueno, vamos a intentarlo, ya que. No, no llego. Vale. Jajaja. 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 Vale, vale, vale. No llego, no. Eh, vale. Pues tiene que haber algo más. Por donde se pueda ir, básicamente. Tengo que darme todo un rodeo básico. Ahí está. Este era. Ay Dios, casi me caigo. ¿Qué cojones? Había una pared invisible ahí. A esa altura había una pared invisible. No. ¿Qué haces? Aaahh. La m***a. Le salté justo en la cabeza, justamente para no caer. O sea, al revés. Le caí justo en la cabeza, lo cual causó que me caiga. Me da miedo la cámara lenta porque encima se pone a girar, además. Vuela, pajarito. Madre mía con los snipers. Campero. Baja, baja, cagón. El esquive ese lo hace solo, no es que yo sea un bro y lo esquive como un capo. ¡Ay! ¡Muerte, hombre! Me paséis de vida, la desgracia. No es que sea un grande esquivando, simplemente esquiva solo, no sé por qué. A ver por qué se da, pero no sé por qué específicamente pasa, porque a veces no pasa. A veces no lo hace, simplemente sucede a veces. Cuando le da por hacer un. ¡No! Me gachis en amar. Que ya estaba llegando, wey. Otra vez desde el principio. Los puntos de control no los conoce demasiado. No me acuerdo en qué nivel era. Bueno, supongo que me faltará el tercer nivel de... El tercer nivel me faltará de... De habilidad. Para que... Pues hay una cosa que podías hacer. Lo maté de una forma muy rara, pero bueno. Me vale. Pues vamos a ir para acá, directamente. Joder. Que básicamente cuando estabas cayendo, mantenías la barra espaciadora. O con el botón de salto, digamos. Y... Mantenías el botón de salto y... Y es como que hace una caída... Más leve. Madre mía, esa esquive. Ese sí que lo esquive yo. Jajaja. A ver. ¿Dónde tengo que ir? Por acá. No estoy seguro, pero... Ahí hay algo que quiero. Ahí. A ver. ¿Dónde tengo que ir? Hostia, es un robot. Espérate. Sáquese. ¿De dónde me está tirando? Ah, vale. Es este de acá. No. 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 Me cansaron Me van a cagar Rayos Rayos para todos Nojo que me caigo No, que haces Dios Todo bien con las acrobacias Pero no es el lugar Acaba de Acaba de desintegrar A su propio compañero Ay Toma Pesao Pesao Sniper pesao Vuelve aquí Ahí Me estaba disparando Mientras estaba volando Bueno, lo intento al menos Sac, hombre Sac, ese hombre No, la bomba A ver Ya, amigo Te vas a dejar las bombas Donde yo me sé Ahí está A ver Vamos a agarrar de nuevo Lo de acá Porque es escudo Básicamente Y lo mismo Guardo Porque si no Vamos a guardar Porque yo voy a tener que repetir Esos 40 millones de veces Madre mía Ahí está Vale A ver A ver ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Tendrá que ir ahí? Sí, hermano Uy, 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 uy Tranquilo Hola Vale, sí Supongo que ser ahí Nadie me detendrá Dios Joder Digo Ah, bueno Qué raro Que está siendo tan fácil No sé qué Me dejan a 4 de vida Me matan 20 veces Después de decirlo Increíble Me destruyen A ver Qué había acá arriba Creo que había un francotirador A lo lejos Fue un robot Sáquese Sáquese Vale, era un robot Ay, Dios mío Qué bien Vale, no pasa nada Por eso había guardado Los prohibiciones Estaba todo previsto Mi muerte está prevista Porque siempre me muero Básicamente Por acá me suena que había algo No había una cura o algo O no Me acordaría mal También puede ser ¿Lo podré matar desde acá? Porque tiene el escudo Y me da a mí Que no Que no lo mato Ah Me veo la manita ahí ¡Aca! ¡Aca! Pero cabrón, robot de los cojones. Maldito robot de los cojones. Se agarra, se pone el escudo y me mata con el escudo. Es que es un desgraciado. Lo odiaba ese robot. ¿Has visto algo? ¡Mira en su muerte! Lo voy a curar más, creo. La fuerza se recupera super lenta. No. ¡No! 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 Vale. ¡Vamos, vamos! ¡Quítate el escudo! ¡Que te mato con rasos! Es difícil de matar a este desgraciado con el escudo ese. Me destruye la vida. De normal lo mataría con el sable láser, pero... El desgraciado no me deja. Creo que lo podía saltar siempre. Se puede romper, si no me equivoco. Ahí está. Se podía romper, pero... Ahí está. Se podía romper, pero... Ahí está. Por acá me acuerdo que sí que había algo. En alguno de estos lugares. Ya, ahí estamos. Sabía, sabía. Me acordaba. Mi infancia, me lo digo. Bueno, mi adolescencia. Vuelve a los... 15 años o así. ¡Mueran todos! Por cierto, seguramente... En una parte del... Del juego... Me voy a poner una encuesta. Por el tema de... A ver qué... Qué decisión quieren que tome. Porque en este juego hay decisiones. Pocas, pero las hay. De hecho, creo que solo hay una. Jajaja. Y es la que decide el... Final del juego, básicamente. Seguramente saquemos los dos. Igualmente. Pero para ver qué quieren... Ver primero. Para ver qué quieren... Ver primero. Pues hago una encuestita. Y... Y lo hacemos. Vale, sí. Ahora ya puedo hacer esa técnica. Vale. Que me sonaba que podía hacerlo en algún momento. Que no, Lisa. Que no, mira. No, claro. Con este tengo otro... Otro técnico. Eh. Sáquese, hombre. Este desgraciado, que no tiene sable láser. No, no usas sable láser. Pero usa la fuerza. Entonces te empieza a hacer... Esas cosas de agarrarte con el tema y tal. Y si no te quitas el de este, pues te revienta la vida. Y casi que no le podes combatir mucho con la fuerza. A su vez. Porque ahora se defiende más fuerte en la fuerza. Se defiende muy bien. Vale. Yo, 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 yo. What's up? ¿Cómo has llegado aquí arriba? Por el ascensor. Si buscas problemas, has venido al sitio adecuado, Jedi. Si buscas problemas, más vale que temas. Y se ponía a decir el lema del... Y se ponía a decir el lema del Team Rocket. Eso le enseñará a un Jedi a no meterse... Ahora, hablemos de esos androides asesinos. Hmm... De acuerdo. ¿Dónde está la fábrica? Escondida en Narsada. Si no me haces daño, te diré dónde está. A mí me da que me está estimando. Ahora vendrás conmigo. Jeje. Basándose en la información que conseguiste de Racto, agentes de la Nueva República hicieron una heredada en la fábrica de androides de Narsada y la cerraron. Buen trabajo, Chade. Luke está elaborando un plan para seguirles la pista a los discípulos de Ragnos, pero puede que tarde bastante tiempo. Si quieres puedes irte a otra misión. Si no, nos encontraremos en la sala de audiencias. Perfecto, vamos a hacer la siguiente misión. Dosun. Los servicios de inteligencia de la Nueva República han interceptado transmisiones provenientes del planeta Dosun. Creen que los presuntos miembros de la secta enviaron las transmisiones desde una base en el planeta. Como no hay flotas de la república en esa zona del anillo exterior, nos han pedido que vayamos nosotros e investigar. El maestro Katar me ha pedido que te informe de que no debes entablar combate con los miembros de la secta. Solo quiere que veas si hay discípulos de Ragnos en el planeta y si lo están utilizando como base. Pues estamos jodidos. A ver... Prometría disminuir el daño proveniente de la energía proyectiva de explosión y... Me voy a poner la absorción de la fuerza. Porque... Ya lo verán. No recuerdo haberlo usado mucho igualmente, pero... Me voy a poner eso por si acaso. Oh, ya me acuerdo de esta misión. Es interesante. Más o menos. Al menos al principio. Tira tu sable láser, Jedi. Y quizás te dejemos seguir con vida. O quieres probar suerte. El doblaje en este juego es genial, macho. Y bien, amigo Jedi. ¿Qué te parecen nuestras instalaciones? ¿Por qué no bajas tú mismo y lo compruebas? Ah, eres guerrero. Bien, bien. Te propongo una cosa. Verás, aquí me aburro mucho, así que... No me vendría mal un poco de acción. Te voy a dejar escapar. Si eres capaz de llegar a tu nave, eres libre para irte. Pero... Si te atrapo... Te dispararé. Después de todo, eres un prisionero que intenta huir. Con suerte será más emocionante que con el cazador de recompensas que tuve que matar hace unos días. Vale, sí, después de esto hay más misiones. Claro que nunca he catado a un Jedi. Porque me estoy acordando otras misiones que todavía no hice. ¿Y si me niego a jugar? Bueno, entonces puedes pudrirte en tu celda. Estoy seguro de que alguien vendrá a buscarte algún día. Te voy a meter de sable por la barriga. Por decirlo sutil. Y ahora el tema que, claro, no tengo absolutamente nada de... No tengo nada de... De armas. No tengo sableras. Bueno, ahora tengo esto, pero... ¡Te hemos detenido! ¡Lo tengo la fuerza, puto! ¡No! Vale, el problema es la arma que tiene ese hombre. Eso quería. Bueno... Me lo podía dar bien. Y podrán decir... No te servía más el otro que... Que tal en esa parte, porque no sé qué, no sé cuánto. Y yo te diría... ¡Sí! Pero... Vale, ahora tengo la llave. Me parecía que me faltaba algo. Sí, pero... También es más divertido así. En el cielo Jedi se supone que no usan armas. Pero bueno. Esta es una excepción. Me acuerdo de un capítulo de... De Clone Wars. Que era bastante gracioso. Pero... No lo quiero contar en exceso. Porque claro, sería spoiler para el... Para el que no lo haya visto. De la serie esta de 3D que hicieron. Ve a ver quién está ahí. Está con muerte. Eso debería servir para el bloqueo. Ahora, ¿dónde está el hangar? No hay nada más por acá. Te muestro las celdas. Ahora... Ahí. Ahí. Ajay. Como te atreves. No está faltando escudo, la verdad. Oh, desapareció. Había uno colgado ahí. Joder. Qué pena. ¿Y ahora qué tenía que hacer? ¿Qué, por acá? Vale. Vale. Vale, por ahí. Ahí estamos. Y ahora, ojito, eh. Ojito, con lo que vamos a hacer. Pumba. Apuesto a que no se esperaba esto. Oh. Ahora quiero, quiero. Sí, jodía. Vale. ¿Quién está ahí? Quería ver eso. Pues podía, básicamente. Básicamente podía. Podía. Puedo devolver los misiles. Que me lance. Pero es un poquito complicado porque lo tenés que hacer al momento justo. Creo que esto habría el land. Sí, eso habría eso. Lo mismo no debería haberlo hecho. O tal vez sí. No me acuerdo. Claro, dejo ahí a usar. A esta gente. Podía subirme uno de estos. ¿Podía subirme uno de estos? No. Y ahora me caí. Creo que me podía subir a uno de estos. Vale, sí podía. Ja, ja, ja. Está malo que no puedo mover casi. Muera. Muera. Como no le puedo apuntar bien, pues mira, es que es imposible apuntar casi. Demasiado bien, Jedi. Demasiado bien, va siendo hora de terminar el juego. Por Dios, me están nombrando bien reino. Lo siento, es que no puedo evitar acordarme de eso con este doblaje, mucho demasiado. Me cachis en amar. Por culpa del otro me acabo de morir. No me jodas. ¿Qué estás haciendo? No lo sé, hombre. Vale. Ahí está. ¡Me huyas, cobarde! Ahora estoy perdido. ¿Por dónde era? Para. Por acá no era. ¿Vas por acá? Por acá no era. Por acá entré. Me está faltando el otro lado. ¿Dónde estaba el otro lado? ¿Por acá era? Vale, he sido por acá. Poder agarrar el de este es un poco... Vamos a guardar acá, por si acaso. Apuesto a que no se esperaba esto. No. No es necesario que abra eso, así que vámonos. Para arriba. Nos vamos para arriba. Acá venía este. Lo vamos a saltar. Ahora me voy. Ya lo vimos. Au. Au. ¡Ay! Te muera, hombre. Joder. Agresivo. Vale, vamos a usar la velocidad, creo yo. Mira cómo corre. Mira cómo corre. Mira cómo corre. Uh. ¿Pero qué? ¿A dónde va, loco? A ver, ¿era esto? No, vale. Cargar. Vale, ahora sí. Apuesto a que no se esperaba esto. Me caches en... No pasa nada. Vamos a hacerlo. Lo pacto curioso ahora. Adiós. No se puede apuntar ahí. No se puede apuntar ahí. Lo intenté. Pero no se puede apuntar ahí. Este señor. No se haga el invisible. Todos lo ven. Por acá. Espérate que creo que había cosas por el otro lado. Para curarme más que nada. Creo que hay cositas para curarme. Y ahí es donde tengo que llegar. Porque está mi nave. Ahí estamos. Pero cómo no te morir. Que te tiré un rayo eléctrico. Qué gracioso. Qué gracioso. Esta gente sobrevive más de lo que debería. Algunos. No todos. A la hora sí. He, 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 he. He. He, 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 he. Ahor. ¡Suscríbete! It's the final round. Me versus... el loco este. Lo intentarás, maldito. Básicamente tengo que llegar hasta él. Y para eso... tengo que trepar. Tú, 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 tú. Está saltando acá, vale. Me cago en la mano. Decime que se guardó ahí, al menos. A ver... por aquí... vamos a matar a los dientes para curarme de nuevo. Por cierto, si apretó... es gracioso porque es incomodísimo. Pero si apretó el de usar más una de las flechas es como que hace esto. O sea, como que hace... gira, digamos. Pero es súper incómodo porque el usar por defecto es el Enter. Se puede cambiar. Sí, se puede cambiar. Pero es como... Oh, no. ¡Sebe llevar! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! Vamos a guardar abajo, antes de entrar, para no tener que hacer todo esto de nuevo. Ahí estamos. Agresión. Vamos a agarrar esto también. Así al menos solo tengo que subir la carga. Ah, mira donde estabas. Es jodidísimo porque el arma que tiene es tremendamente potente. Es tremendamente potente ese arma. Ahí está. Creo que te he subestimado. Y se ha murió. Hemos informado a la república de la operación encubierta del resto imperial. Es jodidísima esa misión realmente. Es una pena que Rax no tuviera información útil. El resto no, pero el final. Buen trabajo. Luke está listo para presentar su plan para encontrar a los líderes de la secta. Ve a la sala de audiencias. Kyle y yo hemos sentido una gran ira dentro de ti, Jaden. Debes aprender a controlarla o podría llevarte al lado oscuro. Pero que me decís. Estoy ahí. Los discípulos de Ragnos se están haciendo más fuertes. Entre medio bueno y medio mal. Quiero mencionar energía de la fuerza en todos los sitios que se mencionaban en mi diario. Todavía no sabemos lo que planean hacer con esa energía. Es imprescindible que encontremos al líder de esta secta. ¿Pero cómo? Si ya han actuado en todos los lugares de tu diario. Hay varios lugares que no cité en el diario, pero que aún así han descubierto, como Dagobah. Temo que puedan utilizar las pistas que aparecen en mi diario para descubrir los otros lugares. Tenemos que llegar antes que ellos a esos lugares. Teniendo en cuenta que perdimos a un alumno la última vez, debemos tener mucho cuidado. Todo el mundo irá en parejas. Kyle, Jaden, iréis a Jun. ¿Jun? Creía que eso era solo una gran roca muerta. Resulta que también es la ubicación de una de las fortalezas de mi padre. Ah... Entonces es una bastante gran roca muerta. Esto puede ser interesante. Me habían dicho que Luke había estado en Jun, pero nunca me ha hablado de eso. Jun es peligroso. El lado oscuro es muy fuerte allí. Opresivo. Tened muchísimo cuidado. Por supuesto, Luke. No te preocupes. No te preocupes. Aquí hay algo. Perfectísimo. ¡Chon,... chon~~... chon~~! Y después de esto... Creo que había una cosita. Ahora lo veremos. Ese poder que tiene él es el de absorción. O sea, el otro que yo no tengo. Y a mí me hace daño, claramente. ¡Uh! Kyle, haz algo. Míralo, míralo cómo usan los rayitos también. Cómo sabe, cómo sabe que los rayos están rotos en este juego. Vamos a tener que correr de refugio en refugio. Intenta mojarte lo menos posible. Cómo sabe Kyle que esto de los rayitos era lo más roto del juego. Vale, espérate. Vamos a usar la velocidad y la fuerza. Si es que me deja, ahora. Este es mío. Este es mío, pero no existe nada. Estás bromeando, ¿no? Esta arma está muy rota. Es la que usó justamente el otro. Justamente es la que usó el otro para intentar matarme. El de la misión anterior. Y esa no te la dan a elegir. Esa la tenés que agarrar en este momento y ya. Porque si no, nada. Esto es mío. ¡Alto! Los fiedis están ahí. Dos contra uno, wey. Quédate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué había por acá? A ver, eso está atravesando la... Me cago en la madre. Bueno. Eso estaba atravesando un poco la pared. ¿Dónde? Estás bromeando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué prendiste el sablo? Si no hay nada. ¿Todavía? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, pues saltaste. Ok. Perfecto. Y ahora, pues saltaste el camino. Y ahora, se me refiero a unürbio. ¿Cuál del tiempo? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a tomar el apreire. No hay nada. ¿Para cómo perdiste el tráfico? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay también eso, en el caso de Kyle, creo que lanzar el sable en el máximo nivel Se queda como en el lugar, digamos. No pasa de largo, sino que se queda en el propio lugar del que lo tira Por eso estaba haciendo ahí cositas locas con el sable así Vamos Kyle, corre. Que nos morimos Kyle O que me muero Ah, por donde era, por ahí no era, no Era por acá ¿Por donde es? Kyle, te ayuda Bueno, mira, me sirve Este lugar no me acuerdo haberlo encontrado nunca, o sea que lo vi recién ahora después de haberlo jugado unos cuantos años Por acá, no Sí, sí, es por acá, por acá Estás bromeando, ¿no? Me caches Buah, ahora donde quedó el punto de control Me quedé sin munición para matarlo Vale, venga Esos disparos creo que se pueden devolver incluso, que es lo que hace Kyle Pero como no tengo el poder de la fuerza al máximo, creo que no puedo Vamos a agarrar lo del lugar secreto este al menos Que no me viene mal Vamos a agarrar el escudo No te quedes buggeado, por favor, gracias Vale, voy a por H y voy a guardar acá Porque si no Ah, bueno, mejor acá Mejor guardamos acá, que estamos justo al lado de hoy Este es mío Vamos Kyle ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves como le devuelve el disparo al desgraciado? Pero hay que hacer súper rápido para devolverle el disparo Pero hay que hacer súper rápido para devolverle el disparo Pero súper rápido Pero como él es la máquina Pues lo hace automático Está rotísimo Kyle Creo que tenía que ir por acá Me suena Me suena A cubierto Supongo que ahora sí que nos están esperando De acuerdo, primero tenemos que llegar a ese turbolaser y acabar con el bombardero Pero no me lo digas en medio de la lluvia Kyle Pero no me lo digas en medio de la lluvia Kyle Pero no me lo digas en medio de la lluvia Kyle Se dijo nooo porqueee Hostia Joder Tontito bicho Tontito bicho Me cago de amar Vale, espérate Ahora Jajajajajajajajajajaja ¿Crees que puedes conmigo? ¿Crees que puedes conmigo? ¡Suscríbete! Es como la Matrix esto, voy esquivando la lluvia. ¡Suscríbete! Me cago en mi vida. No. Nooooo. Que soy yo rápido y no puedo. No me dejan. No me dejan. Quiero al menos dejarlo en la parte esta. O sea, quiero guardar en la parte esta en la que entro al lugar. Al menos. Después de lo de la nave. Estaría bastante bien dejarlo ahí. Dejarlo en el sentido no de... No de continuar otro día, sino de... De dejarlo guardado ahí. Vale. Ahora. Guardado. Ahí está. Que si no te voy a repetir mucho todo y... Uff. Dios mio. La cantidad de veces que me muero. Jajaja. Ahora, ¿quien tiene el arma buena ahora? Eh. No. 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 Tengo que reducirlo del tema de... De la cámara lenta o algo por aquí. No sé. No sé demasiadas veces. Se supone que había puesto para el último enemigo. Y me lo está haciendo en cada uno de los que hay. Prácticamente. Lo cual no ayuda. No. Mierda. Vale, no pasa nada. No. No pasa nada. No. 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 Allí. No. 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 No me acuerdo dónde era. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Joder. Con la lluvia de los cojones. Madre de Dios. ¿Dónde es? Joder. A ver. Espérate. Primero tenemos que llegar ahí. ¿Y dónde está? Pero Kyle, podés venir conmigo o algo, ¿no? No puedes estar aquí. Me dan las hagan las garras. No perdón. Noies. ¡Suscríbete al canal! No sé, es que para el único lugar puedo ir, no entiendo... No entiendo... ¿Cómo subo? ¿Kyle? Ah, que se está muriendo ahí el volo... ¿Qué haces ahí, Kyle? Me cago en Dios... Espérate, voy a tener que cargar un punto de partida, wey... Me cago en Dios... Este Kyle... Este es mío... Se quedó buggeado, wey... Se quedó pinche buggeado, el desgraciado... Madre de Dios... Es que Kyle es para... Es para matarte... Es para matarte, Kyle... Con razón no podía avanzar, claro... Si se estaba muriendo solo el... Degenerado este... Ya decía yo que no podía ser... Que... Lo único lugar que tenía para avanzar era ese... Ay, no... ¿Para dónde? A ver... Guardar... Por favor, Kyle, eh... No te me mueras... No seas tonto... A cubierto... Ahora sí... Ahora sí... Acuidado... Ahora, joder, que degenerado, es que de verdad, se había quedado buggeado el cabrón, se había quedado buggeado, macho. Se había quedado buggeado en la mierda esta del agua y se había ahogado, se había muerto ahogado todo este rato. Ahora sí, ahora sí. ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Este es mi... ¡Te atraparé! ¡Ah! 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 El que los tenga que matar yo siendo vos mi maestro deja mucho que desear, también te digo. ¡Ah! 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 Esos eran cosas que se pueden hacer en un combate, y también esto. Pero normalmente no se usa, es medio difícil de, por los mapas que hay, poder hacer algo del estilo. ¡Te han dado! ¡Te han dado! ¡Ah! 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 La puerta cerrada. Había una sala de máquinas ahí detrás. ¿Qué fue lo primero que te dio a la pista? ¿Las luces rojas o la puerta cerrada? ¡Ah! Algo no me esta cuadrando. Te puedo sentir, Yedis. Bitch. Bueno, pero todavía no abrí la puerta. Ya está, Kyle. Voy a entrar. Ah, pues mira. Voy para allá. Pues sí que está. Buen disparos. Ahora vamos al castillo. Y ya está. Las naves se quedaron quietas. Disparas. Y ya está. Easy peasy. Bien. Por favor, no te crashees. Por favor, no te crashees. Por favor, no te crashees. Se va a crashear ahora. Se crasheó. Venga. Es que carga tan rápido que se crashea. No puede con su cuerpo. El juego. Vaya. Menos mal que ya no estamos debajo de esa lluvia. Ahora tenemos que subir el castillo. Por ahí hay un turbo ascensor. Me pregunto a dónde llevará esto. Claro. Tenía que ser un basurero, ¿no? Bien. Adelante. Nadie ha dicho que ser un jedi es elegante. ¿Cómo que no? Jeden, corre hacia el centro. Puede saltar desde ahí. Por favor. Tenemos que salir de aquí. Ve por ese conducto y yo iré por este. Con suerte nos encontraremos al otro lado. Por este. Había algo que se podía hacer, aunque me parece que no. No es un poco honesto, ¿no? Básicamente saltar de una pared de un lado al otro, pero creo que no. Estaba bastante convencido de que se podía. ¿Y por cuál me dijo entonces? Por este. Vale, por él. Vale, ¿y ahora? Ahhhh. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Ah, vale. Por lo menos. Lo siento. Estupendo, ha salido bien. Ya pensaba que iba a tener que buscarte por todas partes. ¿Qué va? ¿Qué va? Si te encontré yo a vos. Al final. Por acá, ¿no? O lo mismo, ¿no? O lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y le acabo de cagar. Espérate. A ver, por ahí. ¿Y ahora? Si esa puerta está cerrada, ¿por dónde es? Por acá. No, no. Por acá, ahora salen los colores. No. No hay que ir. A él. Ah, vale, ok La abrió él Dijo Pues mira, ve, esta parte de esta soldada Pues mira, pum La abro El ascensor también está bloqueado Quizás este interruptor No, venga Ups Uh-oh Uh-oh Yep Ahí, ahora De nada De nada Y pues me tengo que subir por acá Como no tengo tanto salto Ahí Vale, y esto era ¡Kyle! Tranquilízate He visto tubos como este antes Podemos utilizarlos para subir ¡Hola! ¡Jejeje! Estás bromeando, ¿no? Perfectísimo Me pregunto dónde grabaste Claro, vos podés subir por ahí Yo no, cabrón Vale, y ahora yo tenía que agarrar Y subirme A uno de estos En principio Ahí ¡No! ¿Qué haces? Me cago en la mano Ahora Bueno Ha sido divertido Está bueno Un cruz-up No Vamos ¿Qué haces? Ah no Este no es un cruz-a bien Vale, vale No ¡No! 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 Kyle, te estás riendo de una forma muy sadomasoquista, muy que pareces lo contrario a lo que sos. Es una observación, una simple observación. Vale, tenemos que subir de alguna manera. Creo. Algo me estoy perdiendo, ¿qué es? ¿Por qué por acá? ¿Esto por acá no es? Tengo el delir. No se toca ahí. Maravilla. Por ahí no es. Por ahí tampoco. Ah, vale, coño. Por fin un ascensor que funciona. Oh. Y por eso es que la técnica del rayo es lo más sopeto. Estás bromeando, ¿no? Me está bromeando, ¿no? No. 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 Eso no sirve. Así sí. Buena idea. Podemos hacer que la energía vuelva a la máquina y se sobrecargue. igual a toda la mierda. Cuidao. No. No. Adiós, Kyle. Que la fuerza te acompañe, Kyle. ¿Yaden, estás bien? Sí, estoy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, tengo un problema. ¿Estás bien? Sigue adelante. Yo estoy normal, me caí, pero... No pasa nada. Cosa de toda la vida. Madre de Dios Entra el castillo de Veida ¿Qué está pasando, Yadel? Nada que yo no pueda solucionar Bien, yo tengo un pequeño problema Pero estoy casi encima de todo ¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí los imperiales? ¿Por qué va a ser? Porque es el castillo de Veida Como odio los que vuelan, de verdad ¿Por qué va a ser? Dios Muérete Gracias ¿Eres nuevo? Sí Has hecho una buena ilusión ¿Eres uno de los nuestros? Ven a por mí, Jedi Acá ya empiezan a haber más Seeds o seguidores de Varga Ragnos Lo cual complica un poco las cosas Pero Es básicamente necesario Tengo una idea mejor Muere tú Bueno Dios Si te vas por abajo Ya te voy a seguir Vale, eso que se pone Es como que le da más ataque O más daño O no sé qué Y te puede absorber Incluso normalmente Ahora van a aparecer Seguramente Personajes que Si me agarran Me absorben la fuerza Me sacan un poco de vida O sea que Tengo que tener cuidado Uy, estas minas están buenas Esas minas Porque se pueden pegar A la de esta Acabaré contigo Nos requieren en la sala del trono Para qué Supongo que estarán a Le he sacado el sable Madre mía Qué crack Había algo por acá Tendría que haber dejado Que dijeran Lo que decían ahí Porque no me acuerdo Lo que decían Muere Creía que los yetis Son poderos Ah Vea Los que decían Ah 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 jajajaja ¡Sacarra! Joder. Ay dios, como los odio, son pesadísimos. ¡Muerte! De acuerdo, voy para allá. ¡Uff! Dios. Vale. Y... ¿Ahora por donde era? No me acuerdo por donde era. ¿Por ahí? ¿O por acá? A ver, no se nada. ¿Había un botón o algo? ¿Había un botón? Nada. Ah, vale, por acá. Vale. Vamos a aprovechar que tengo toda la vida y todo y guardo acá por si acaso. ¿Y este es un empresario? Soy uno de los favoritos de maestro. Bueno, bueno, bueno. Te me calmas, eh. Te me calmas, eh. Te me calmas, eh. Por eso de empujar todo el rato. El spamero. Te puedo sentir, Jedi. ¡Es ver a buscarme! ¡ pare de helps! Vale, ese es el primero que vemos de doble sable. Hay que tiene sus técnicas también. Supuestamente lo maté cuando iba a ser una. Ay no, esta parte no. Esta parte no. Hostia, me han envenenado. Hostia, me han envenenado. Hostia, me han envenenado. Hostia, me han envenenado. Pero dejadme. No, mi sable laser. Oh, Dios mío. Oh, eh. Le corté el brazo. El primer desmembramiento que vemos. No sé por qué el primer desmembramiento que vemos. Con todo lo que he cortado de cabezas. Se acaba de suicidar uno. Ah, bueno. El punto de control es el mismo lugar en el que guardé. Vaya. ¿Quién lo diría? Yo desde luego, no. Un intruso. ¿Está? ¿Otra vez se acaba de suicidar? Yo soy débil. Mira quién habla. Toma. ¿Quién es el débil ahora, eh? Bitch. Hay alguien a quien no le gustaba mucho Vader. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Pensé que me mataba él a mí, eh. Pensé que en esa me mataba él a mí. Joder. Por esto es necesario, cerca del final, todo el tema de curarse. Yo también, mira. Estás ahí. Eh, eh. Sáquese, sáquese. Sáquese, chico. Uh. Que se pone violento. No te puedes esconder. Sé dónde estás, Jedi. Te partiré en dos. ¡Mierda! O no me partiste en dos, pero... Casi. Joder. Que tenía muy poca vida. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. Solo pasaba por aquí. Muérete, Jedi. Es un bebé. Soy más fuerte que tú. Ah, hay alguien a quien no le gustaba mucho Vader. ¿Ahora qué lo puedo dejar ahí? Que moleste. Que moleste. Que manía tiene con suicidarse ese hombre. O sea, es que es increíble. Es increíble la manía que tiene con suicidarse ese hombre. No estarás muy lejos. Lo que decía. Es muy útil el tema de curarse en esta altura del juego, porque saca mucha vida. En esta parte. Y mucho de enfrentamiento contra Seeds y tal. ¿Te rindes? No. No. Sáquese. Ese es el que decía yo de que te absorbían. Dios No, no te tengo miedo. Solo soy precavido. Vale, bien. Vamos a curarnos del todo, porque creo que se viene la revelación más revelación de todas las revelaciones. Uh, ¿y ese quién es? Puedo sentir tu presencia, Yaden. ¿Ros? ¿Qué estás haciendo aquí? Me trajeron los discípulos de Ragnos. Al principio creía que iban a matarme, pero me equivoqué. Te das cuenta de todo el poder que hay en el lado oscuro. Koi no nos deja aprender más. Yaden, siempre el poder es mayor de lo que jamás te podrías imaginar. Ross, ¿qué estás diciendo? Eres un Jedi. No. No, yo... ¡Basta de cháchara! Ross, destruya a este Jedi en Klenke para que podamos terminar el trabajo. Sí. Eres demasiado débil para unirte a nosotros, Yaden. Pero si soy más fuerte que vos, no podemos permitir que te interpongas en nuestro camino. No. La traición. La decepción, hermano. Somos invencibles. Somos invencibles, dice. No. Ya, ahí tenés un invencible, gilipollas. Te atraparé. No puedes ir demasiado, ¿eh? Pero... No podrás detener. Basta, ¿eh? Listo. Ross, no quiero matarte. Por ahora. Eh, ¿qué cojones? Pero si me sacaste... 80 y pico de vida más el resto de... No me jodas. Me sacó... 80 y pico de vida más el resto del escudo. ¿Qué cojones? ¿Qué timada es esa? ¿Qué? No me sacaste de vida más el resto del escudo. No. No podrás detener. No. 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 Me atraparé. ¡Escalparás! ¡Somos invencibles! Todavía... No podrás detenernos. No puedes ir demasiado lejos. WTF? ¿Está chetado? No vale. No podrás detenernos. Ahí está. ¿Ahora quién es el de...? Kyle, yo... Pensabas que iba a renunciar a mi nuevo aprendiz tan fácilmente? Deberías haberme matado. Cuando tuviste la oportunidad de acatar tu patética clemencia Jedi te va a costar la vida. Y... la vida de tus alumnos. Pero tú no, mi querido Ross. Ven. Sí, Tavion. ¡Ross, no! Por el lado bitch de la fuerza. Idiota. Tu insignificante amistad no se puede comparar con el poder del lado oscuro. ¿Cómo has caído tan bajo, Tavion? Robar las sobras de la fuerza como si fueras un parásito intergaláctico. Ahórrate la compasión y la superioridad moral, Katar. Quizás me avergonzaste cuando perdonaste mi vida, pero eso fue antes de que yo encontrara esto. Ahora, tengo un nuevo maestro que ha prometido darme el poder para destruirte a ti y a todos los Jedi. ¿Ragnos? ¿Y qué te puede ofrecer un Lord del Sith muerto? Todo lo que siempre he querido. Aunque tú no vas a llegar a verlo. No, mi sablecito láser. No puedo resistir mucho más tiempo. Aguanta. Joder. Nos ha traicionado. Buscamos por todas partes cuando nos liberamos. Pero Tavion ya había huido con Ross. Así que ahora sabemos quién es el líder de la secta, pero eso no explica por qué hay tantos seguidores de la fuerza del lado oscuro. Algunos de los renacidos de The Sun estaban con ella. Con respecto a la secta, Jaden tiene una teoría. Si ese cetro puede almacenar la fuerza, quizás también pueda liberarla. Es posible que Tavion lo esté utilizando para darles poder a sus seguidores. Corrompiendo discípulos con el lado oscuro de la fuerza. Eso explicaría muchas cosas. ¿Pudiste ver bien el cetro? Sí. Creo que pertenecía a Ragnos. Necesitamos descubrir qué es lo que Tavion planea si queremos detenerla. De acuerdo. Necesitas construir un nuevo sable láser para reemplazar el que perdiste. Mientras nosotros intentamos descubrir cuál será el próximo paso de Tavion, me gustaría que te implicaras más en la academia. Señor. Jaden, lo has hecho excepcionalmente bien en Jun. Has demostrado tu valor y tu habilidad enfrentándote y venciendo a esos jedis oscuros. Por tus esfuerzos, creo que ya estás preparado para unirte a nuestras filas como Caballero Jedi. Enhorabuena. Sí, maestro. Gracias a los dos. El Caballero Jedi nombrado más rápido de la historia. Jaden, tras la batalla pude sentir la ira dentro de ti. Aunque seas ya un Caballero Jedi, debes tener cuidado con el lado oscuro. Sí, Kai. No te fallaré. Eso veremos, dependiendo de lo que voten en la encuesta. Vale, entonces, ahora puedo tener sable estándar, doble sable o el Staff, básicamente. No sé qué elegir, la verdad. Suelo elegir esto o esto. Lo malo es que no puedo usar ambas cosas. Esto también me da. Vamos a ir con esto. Y vamos a cambiar a naranjita. Vamos a ir con la estafa. Ahora que eres un Caballero Jedi, Luke y yo hemos decidido encargarte misiones más difíciles. De todas formas, ten cuidado. Hay problemas en todas partes. Los chandrilans nos han informado de que algunos seguidores de la secta han profanado una antigua tumba en la que supuestamente está enterrado un Caballero Jedi. Se rápidamente hacia allí e impide que succionen el poder de la fuerza. Si realmente están intentando robar poder de la fuerza en esa tumba, es posible que Tabion esté allí. Ten cuidado y pide ayuda si la encuentras. Todas las cosas. Perfecto. Oh, mira. Ahora sí que podemos usar esto. Aunque creo que ya sí. El lanzamisiles no está mal. Y acá, bueno, ahora tenemos el... ¿Así? ¿O? ¿Así? Obviamente. El mejor. Obviamente es mejor usar la staff, ¿no? Pero... Vale, voy a hacer una cosa. Voy a sacar la cámara lenta, porque ya se ha visto. Opciones... Aparte en cámara lenta. Nunca. Volver. Que si no... Puff, no volvemos... Me vuelvo loco. Ah mira, con esto le veo la vida. Interesante, esto sé que no me acordaba. Con el sentir le puedo mover la vida. Interesante. No me acordaba que se podía. Curioso. Como se nota hace mucho que no... Normalmente nunca lo usaba, lo de sentir. Pero sí. Ya. Que sentido. Que va a haber la vida. Muere, Jedi. No llevarás ni mejor. Entonces tampoco. Ja, 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 ja. O sí, dependiendo como lo veas. Pues saliste volando. Mierda. Mierda. Adiós. Adiós. Muere, Jedi. Adiós. Esa es la especial. Y esta es la otra. Pasa que te queda un poco de... Desprotegido. No puedo ver nada con esto. Es casi como... ¡Vamos! No, no, no. ¡Empad! Me llamanan de nuevo. Perú, simplemente lo haces. Pero ¡ihosa de... Me cagón dios. No, pero no quiero Coño, que pesado Pa' mero No puedo ver nada con esto ¿Dónde va, animal? Un intruso No llegarás muy lejos Adiós Esperate Gracias por tanto Perdón por tan poco Acabaré contigo con mis propias manos No, sáquese Y me mata Ay, Dios mío Ahora sí que se pone jodida la cosa Que no Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué spamea eso? Cabrón Que dejes de spamear Hijo de puta Que lo spamea, huevón Es un puto spammer Eso no vale Dale, cae Oh puta Toma por culo Coño No puedo ver nada con esto No, ¿dónde vas? Ay, Dios mío ¿Por qué? No lo cuadrade No lo cuadrade Se lo juro No puedo ver nada con esto Es casi ¿Qué haces, loco? Si te mandé a volar No puedo ver nada con esto Muere, Jedi Y se murió solo Y se murió Creo que por acá había vida Y cosas De esas O no Bueno Por acá sí que me suena Hay una pelea por acá ¿Dónde era? Estoy seguro que había Bueno, lo mismo En esta de Fugol No, pero me suena un montón Que había Lo menos No llegarás muy lejos No en esta de Fugol No en esta de Fugol Al menos No en esta de Fugol No en esta de Fugol ¡Dios! ¡Con esa porquería! ¡Sáquese! ¡Veamos lo bueno que eres! ¡Ay, Dios mío, como lo odio! Odio ese absorber que te lo spamean veinte veces y vos no lo puedes hacer cuando tenés ese ataque. ¡No te llegarás muy lejos! ¡No! ¡Pero! ¡Pero por qué te ca... ¡Cago en Dios! ¡No puedes escapar! ¡No me toques! ¡No me toques! Estoy convencido que por acá había algo. ¡Sal de ahí, cobarde! ¡Mira quien habla y que me succiona la vida! ¡Eres débil! No soy débil. Tengo poca vida, que distinto. ¡Sal de ahí, cobarde! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma por culo! ¡Eso se le llama estrategia! ¡Vale! Acá creo que tenía que hacer... Seguía con esto, no sé. Ah, con el tirón, vale. ¡Ah! ¡Guardamos! ¡No me tuve la cagulación! ¡Guardamos! ¡Fuera, es difícil! ¡Fuera, es difícil! ¡Para esta en la la ciudad! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Dale! ¡Para esta en la ciudad! ¡Para esta en la ciudad! ¡Dale! Punto de control ¿Y ahora dónde iba? Uh, espérate Mi maestro me ha enseñado Soy más fuerte que tú ¿Así? Demuéstralo No, con eso no Pues viste No era tan fuerte Uh, ¿y ahora qué? ¿Para qué lado era? Tiene que haber una forma de bajar Pero no me acuerdo cómo ¿Me tiraba sin más? ¡Mierda! Vale ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Que le he tirado misil y a no tirar misil y a tu muerto. Me saco un huevo de vida, joder. Si no se puede. Vamos a esperar. ¿Has visto algo? No, no vi nada. No, 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 no. No me hagas eso. No. Sáquese. ¡Dios! Vamos a esperar y vamos a curarnos Un momento Dios mío Vamos a guardar de momento, por si acaso Y vamos a proceder a ir a donde tengo que ir, que no sé dónde es exactamente ya Creo que tengo que ir por allá Espérate, por ahí creo que tengo que ir Sí, que hay un enemigo así que es por ahí Favoritos del maestro Favoritos del maestro, muerto Este lugar es increíble Parece que no tiene fin Vale, perfecto La tenía que bajar Básicamente Lo cojo Pero con cuidado Por acá había algo No hay nada Qué desaprovechado Qué desaprovechado está eso Por acá Vale, otra vez a saltar Dios Vale No Por ahora Vale No Tampoco Ah, vale En este era en el que había curas Me había confundido con el otro Desmembramientos, desmembramientos Vale Antes de seguir avanzando Aunque creo que solo queda esta parte O sea que tampoco queda mucho más Vamos a guardar por si acaso Ah, bueno Mira, había un punto de control Igualmente Y acá me encuentro Al principio Sí Ahí está Más o menos Espera, sáquese Sáquese Dije, bicho Pero no cambias de esto No pueden contra mí Ah, bueno Que había otro Uy Me quedé bugeado Ya está ¿Me había curas o algo por acá? Me suena No Bueno ¿Por qué me iba a rendir? Voy a cerrar la tumba Para que nadie más pueda saquearla Eh, ¿cómo era esto? Ah, vale Y nos vamos corriendo a la verga Corre Tiene un sistema de autodestrucción muy fuerte La tumba esta Increíble Así que no te encontraste con Tavion Eso es bueno Y malo Eso es bueno Y malo Después Como coincido Un coleccionista de Komenor Ok Tanab El capitán de un carguero Nos ha informado De que algunos miembros de la secta Se encuentran en el puerto espacial De Tanab Véase allí Y averigua Qué están haciendo Tienes que estar muy alerta En esta misión Si hay discípulos de Ragnos En Tanab Probablemente no estén Solo de visita ¿Y eso? I know ¿Qué? Let's go Uh Vale Ya me acuerdo cuál es esta No No te crashees Please Se va a crashear Lo peor es que Se crashea Pero después No es que se sigue crasheando En el mismo punto Sino que Se crashea Lo abrís Y Normal Como si nada No sé No lo entiendo Pero bueno Es que estamos Estas misiones Diver Diría graciosa Libertita Más o menos Por un simple motivo Ahí viene Ahí viene Míralo 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 Vamos Camina Para allá Para allá Que bonita comida No a mí no Boludo No Quiero comida Dije Ven para acá No a mí no Que yo no soy tu comida No Estaba a punto De jubilarme Jajaja Jajaja Mirá Y lo agarra el otro Jajaja Y lo agarra el otro Macho Que bueno Uy Espérate Corre Por chuaca Jajaja No sé Yo no me quedo ahí A pelearte Ya verás vos No llegarás muy lejos Ha No había nada Por acá Que raro Se me hacía que sí Intruso 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 En el pasillo Prohibido Los jedis están aquí Eh, 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 eh ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? Ahí se ve los rayos No, sáquese No te vas a reír tanto Cuando te mate Que no me toque No puedo detenerlo Los jedis están aquí Veamos qué sabes hacer Uh, adiós Jajaja Ven a por mí, jedi No, no, no Que vaya tu bichito, amigo Vamos a morir No, no A mí no me mires No logras eso Estás rompiendo eso Pero no lo está rompiendo A la vez Me voy a laver ¿Qué le he hecho? Existir Que le he hecho Dice Ah ¿Y por dónde era ahora? ¿No lo puedo pasar? ¿Era por ahí? ¡Ya estoy! Hola, rancorcito Gracias No llegarás muy lejos ¿Que no? Yo creo que sí No hay excavatoria Quizás pueda dejarlo atrapado Entre esos contenedores Y la puerta No me toque Siento tu presencia Vas a sentir Vas a sentir mi sable láser En tu culo O en tu pecho Lo que prefieras Que no me toque Pero por qué cambias de arma Coño Ahora Que no me toque Esta gente Eso es acoso Que cobardes Pero si ustedes son más No 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 Se saltó la animación Me cago en ti Le di dos veces al Inter Para aprovechar la confusión Y robar mercancías Créditos Y todo lo que pudiera Bueno ahí básicamente Lo que pasaba Era así Y se encerraba Y se moría Con el de este atrapado Lo siento Lo quité sin querer Lo quité sin querer